Arrito la vela, échame la victor Si en casa la ganas quiero, se suelte la mejor Se suelte la mejor, se suelte la mejor Arrito la vela, échame la victor Y aquí no se vende miedo, que se vende más pa' arriba Aquí no se vende miedo, que se vende más pa' arriba Aquí no se vende miedo, que se vende más pa' arriba Aquí no se vende miedo, que se vende más pa' arriba Arrito la vela, échame la victor Si en casa la ganas quiero, se suelte la mejor Se suelte la mejor, se suelte la mejor Arrito la vela, échame la victor Arrito la vela, échame la victor Arrito la vela, échame la victor Chau, eficame la victor Apostar a la vela, échame la victor Luv subestlad en el One 20 en el vier Lo so champeneén Dice a evasi la victor Quпонia en el Z Ver, aguçataba el Min Arecame, Heldaro Cuidado camarada, la guardia civil, la guardia civil. Cuidado camarada, la guardia civil, la guardia civil. En la puerta, primo mío, está parada. Muchas gracias gente, de verdad. Gracias.